Ahora la novia venta buscándola, dice que conmigo le gusta más Me pone en posiciones y me da, dice que conmigo se quiere quedar Re mi puta madre yo la jalo por el pelo Ella es esa, si el emo es un pendejo, no se deja en la cama, es el sí Y me encanta su fragancia, Gucci, por lo claro que Yo no puedo compartirte, es como la cama de mi señor No es necesario decirte, ey Yo te quiero para mi, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mi me olvidan fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mi me olvidan fue que te robé Y como un loco anda buscándote Recuerdo que te soy feliz cada día Hacemos el amor, baby, toda la vida Amante viene siendo como medicina Que cura mis dolores, no importa qué digas Lujo, por un antojo Voy a probar tu boca de nuevo, me ilusiono Si me das tu Facebook, tu WhatsApp, yo me lo robo Pero tu noche quiero contigo, pa' yo darte todo Yo te quiero, por un minuto Te quiero, pa' más nadie Solita pa' mí, no te conozco con nadie Amor Venido fue que te robé Y con un lujo, childrené Yo te quiero, por un minuto Te quiero, pa' más nadie Solita pa' mí, no te conozco con nadie Amor Venido fue que te robé Y con un lujo, la boca donate Dicen que yo soy mala, que lo hago con todo en la cama Pero a él no le interesa, él dice que yo soy su presa Porque soy su presa, la hacemos en la mesa Cuando quiere y cuando quiere y donde sea Porque soy la mamá sola que le sea Abre la nubia que está buscándola Dice que conmigo le gusta más, me pone en posesiones y me da Dice que conmigo se quiere quedar Le gusta cuando yo la galo con el pelo Ella es esa, si me voy es un pendejo, no se deja en la cama, es sexy Y me encanta su fragancia, Gucci, por lo claro que Yo no puedo compartirte, es como la cama de mi celular No es necesario decirte No te quiero pa' mí, no te quiero pa' amar nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mí no me olvidó fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' amar nadie Solita pa' mí, no te quiero pa' amar nadie A mí no me olvidó fue que te robé Y como un loco anda buscándote Yo Mamisla Lil Kenny Y el de los altos man J.L.K. Y el de los altos man